Bueno, en primer lugar vinimos a hacer un homenaje al ex presidente Ilia, que inauguró esta escuela hace 51 años, en el marco de la semana de mayo. Y vinimos a esta escuela porque es una escuela muy comprometida, es una escuela con directivos muy comprometidos, docentes muy comprometidos, es uno de los grandes orgullos que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Por eso quisimos estar aquí con el vicegobernador Salvador. La educación es lo que ha permitido en alguna oportunidad dar vuelta una página y permitir que los hijos de los trabajadores puedan llegar a la universidad, puedan tener títulos universitarios. Un festejo importante es una reafirmación del valor a la educación pública, tanto en igualdad de oportunidades para ingresar como para egresar, me parece que es muy trascendente. Y es bueno que las autoridades nos reconozcan y nos hagan una caricia, porque esto es una caricia al alma, porque en realidad uno puede decir, bueno, ¿qué te dio? Nos dio esa alegría de saber que alguien nos está viendo, que no pasamos desapercibidos en nuestra tarea. El 22 de mayo de 1810 se da una gran discusión en el Cabildo Abierto, donde surge por primera vez la idea de que podíamos gobernarnos solos. Lo mismo que le dijimos a los chicos que les da la escuela. La posibilidad cuando terminen de tomar sus propias decisiones en la vida, de ser libres, de poder hacer lo que quieran, lo que les guste. Eso para nosotros es la libertad.